No sé qué voy a hacer si te alejas de mí Pagando entre la gente viviré y esperando que vuelvas moriré Ya no podré soñar, ya no sabré reír Tantando mi tristeza quedaré y esperando que vuelvas moriré Recordaré, escucharé tu voz, mi corazón sollozará de amor Sollozará de amor y mi canción que ha de llegar con mi dolor Pidiendo que vuelvas a mí No sé qué voy a hacer si te alejas de mí Pagando entre la gente viviré y esperando que vuelvas moriré Recordaré, escucharé tu voz, mi corazón sollozará de amor Sollozará de amor y mi canción que ha de llegar con mi dolor Pidiendo que vuelvas a mí No sé qué voy a hacer si te alejas de mí Pagando entre la gente viviré y esperando que vuelvas moriré Esperaré, esperando que vuelvas moriré Esperaré, esperando que vuelvas moriré Si te alejas de mí Si te alejas de mí, ¿no te County me permite? Pagando entre la gente hoy ¡Te alejas de mí! Esperaré, esperando que vuelva eoria Llega eventually Normal modep o helena ¡Bres! Have지는 ELe Tu vale ¿Porridge Gracias.